Afirmativo, aquí el pescado lo estamos dando de todo precio y porque ellos lo dan cómodo para nosotros darles al cliente un buen precio, ¿no entiendes? El pescado va de 50 hasta 90 lempiras, sensible para el cliente. ¿Cómo surge la idea de la venta de pescado? ¿Cómo surge la idea de la venta de pescado? Sí, sí, porque ya todo el mundo quiso de pollo, chuleta, entonces cambiar el típico de pescado, de marisco, ¿me entiendes? Entonces ahorita vamos a pagar con pescado, más adelante vamos a pagar con camarón, al ajillo, al empanizado, todo eso, y cómodo también. ¿Para ustedes les sale más barato porque tienen la pescadería? A nosotros más barato porque ellos nos dan cómodo el pescado también aquí, a nosotros aquí, cómodo para dar al cliente cómodo también. Ahora cuéndeme, ¿con qué acompañan el pescado? Con resambín, tajada de guineo o tajada de plátano, ensalada de lechuga, chimol y encurtido, y tortillas si el cliente lo necesita. ¿Qué hogares de atención tienen? Estamos de las 6 de la mañana a 4 de la tarde. ¿De día? Hasta las 4 de la tarde. ¿De día, lunes? A domingo. ¿Los 7 días a la tarde? Así es, así es. ¿Por qué día más tarde? ¿Por qué están haciendo el medio de qué? De Cepudo y la cooperativa. ¿Qué aceptación han tenido ustedes por los vecinos del lugar y las personas que vienen aquí? No, aquí la gente de los pescadores, la directiva, los han entendido excelentes. Buena gente, ellos los han ayudado a sacar todo lo que tenemos que sacar acá para, ¿entiendes? Para ayudarlos aquí, pero nosotros mismos acá. Ellos los ayudan a nosotros y nos ayudamos a ellos. ¿El llamado a los corteños, hombre, a todas las personas que vienen a todos? Que vengan a disfrutar rico pescado, o sea, pollo, chuleta, aquí hay de todo ahorita acá. ¿Fresco acá? Aquí fresco el ambiente y aquí puedes ir ahí a la torre a disfrutar ahí la laguna. ¿Los precios me dijo, amigo? De 50 a 90. ¿50, 70, cuánto es? Sí, 50, 70, 80 y 90 es el pescado más caro. Ya ahorita preparado ya en 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Si alguien viene y le pide la orden en el momento, ¿cuánto tiempo tardan en estar el pescado, las sacadas? Bueno, ya sí, ya haría unos 25 minutos. ¿25 minutos? Sí. ¿La novedad es que ustedes fríen en el momento? Claro, en el momento, porque no lo podemos tener ya frito, porque, o sea, es mejor así caliente, porque así lo saborea más el cliente. ¿La invitación a la población porteña que venga acá a la pescadería? Claro, así es. Venimos empezando, pero sé que... ¿Esperan el apoyo, no? Claro, esperamos el apoyo de los vecinos, amigos, que nos conocen, personas, pues, pueden venir aquí a... A la... ¿Ven es rico hasta continuación? Claro. ¿Ven es rico?